Ya ni reconciliación hoy es punto y aparte Para siempre se marchó y no cumplió su parte Si, me duele su partida, me dejó mil heridas ¿Y qué le voy a hacer si no quiere volver? Ya se fue a la basura, nuestras travesuras, las historias de amor En el pasado quedó, ¿y ahora cómo le hago yo? Si mis planes a su lado son mejor En las noches la sueño y todavía no entiendo Me hizo volar tan alto, me dejó sin alas, luego me soltó Yo me veía con ella, para mí era una estrella Y la presumí tanto, se puso celoso, el sol me la quitó Le gustaba mi sonrisa, por eso se la llevó Me dejó el corazón, pero partido en dos Ya todo va por mi máquina del siete En las noches la sueño y todavía no entiendo Me hizo volar tan alto, me dejó sin alas, luego me soltó Yo me veía con ella, para mí era una estrella Y la presumí tanto, se puso celoso, el sol me la quitó Le gustaba mi sonrisa, por eso se la llevó Me dejó, me dejó el corazón, pero partido en dos Y hoy, yo sigo mi camino, ya no está conmigo Porque le valió, ya de plano se acabó Se fue sin decir adiós, se acabó No, no, no.